Hola, en este tutorial aprendras como salvar a mexico usando photoshop primero tenemos que abrir una imagen de una pistola y le seleccionamos y invertimos la seleccion con la palita maestra después arrastramos esa misma imagen y ahora tenemos la imagen con cerebro esta pistola con cerebro es una pistola inteligente que resuelve los problemas de seguridad nacional pues cualquier bala que dispare inmediatamente la persona que es afectada por una bala como esta se vuelve culpable pues el cerebro de la pistola fabrica todas las pruebas ahora vamos a pasar a nuestro segundo módulo vamos a necesitar un billete de 20 y un dolar un billete de 100 dolares para de alguna manera estabilizar la situación económica de mexico lo que vamos a hacer va a ser imprimir nuestros pesos mexicanos en papel americano en dólares norteamericanos en dólares estadounidenses como pueden ver aquí ya estamos poniendo la cara de Benito Juárez encima de la de Benjamin Franklin y pues ya tenemos que cambiar el relleno y después hacer una seleccion solamente seleccionar la cara todo esto lo hacemos con la herramienta de lazo excluimos, invertimos y después volvemos a pegar ya que tenemos la cara ahora borramos la capa y ahora vamos a tratar de nivelar el mismo color que el color del papel dolar tenemos que desvanecer un poco nuestra capa donde esta Benito Juárez vamos a utilizar solamente para ajustar esos detalles ahora como pueden ver aplique un filtro filtro de color nos vamos a las opciones de capa y aplicamos un filtro de color y aplique un filtro de color un poco basándome en el color del billete el filtro de color debe tener una máscara obviamente para que el filtro se aplique solamente a la cara de Benito Juárez ahora vamos a hacer un ajuste de equilibrio de color esto nos va a servir para que nuestra cara de Benito Juárez parezca se adecue totalmente al color del dólar vamos a cambiar otra vez el filtro vamos a añadir otro filtro este filtro es verde ahora vamos a borrar el fondo donde se alcanza a ver todavía el pelo de Benjamin Franklin empezamos a borrar vamos a borrar completamente vamos a utilizar la opción de herramienta de elipse y ahí con el mismo color utilizando seleccionamos eso y ya después ahí nada estoy viendo de que forma vamos a hacer estos billetes mexicanos vamos a quitar el escudo norteamericano y vamos a añadir el escudo mexicano para esto vamos a seleccionar ahora seleccionamos ponemos pintura y a través de una cap dentro del filtro de multiplicar es como borramos el fondo ahora aplicamos otro filtro es un filtro verde que es prácticamente el mismo que está ahí es el mismo verde que que tiene el billete y ahora vamos a ahora vamos a vamos a mirar nuestro billete como 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 pueden ver ahora ya está apareciendo más mexicano lo que nos falta curiosamente pues sí para que aparezca más mexicano es el nombre vamos a quitarle Franklin y vamos a ponerle Benito esto lo hacemos con la herramienta con la capa de texto vamos a poner el nombre de Benito y ahora pasamos a nuestro siguiente panel este es este es sobre telecomunicaciones y vamos a utilizar un modem vamos a seleccionar en la imagen borramos el fondo aplicamos una una capa de tono para para aclarar los de curvas perdón para aclarar los blancos ya una vez que está bien blanco ahora sí le ponemos nuestro pan blanco ahora vamos a pasar a la sección de de educación esta es una pastilla de aderal es una pastilla que utilizan los gringos para mejorar su rendimiento educativo entonces esta la vamos a poner en una mazorca para dársela a los niños y que así y que así terminen su universidad a los 10 años y que así terminen su universidad miren cómo se ve bien aplicados ahora vamos a la sección de pobreza cómo combatir la pobreza pues básicamente hay que hay que rentabilizarla vamos vamos a utilizar estas cuatro imágenes de de hogares muy pobres y las vamos a anunciar en Airbnb esto esto para qué para pues más que nada para gente que pues que no tiene hambre que no tiene que pues que tiene hogar que experimente por algunos días de manera sana y turística la la experiencia de la pobreza esto es más que nada para rentabilizar el el hambre rentabilizar la la miseria y pues esto nos va a dar buenos dividendos a todos los mexicanos nada más aplicamos aplicamos unos cuantos filtros para que quede medio Instagram y ahora pasamos a la siguiente imagen aquí necesitamos unos pantalones unos shorts vamos a recortar nuestros shorts masculinos con la herramienta de lazo de lazo ahora necesitamos también un saco un saco azul azul marino lo recortamos lo ponemos abajo de nuestro rectángulo y ahora este nada más borramos cuidadosamente los los bordes para que sea un poco más dinámico nuestro nuestro recorte se vea tan cuadrado ahora sobre esta portada de esta revista ponemos tapamos al al sujeto que está aquí lo tapamos como pueden ver lo único que queda es el copete vamos a cubrir el copete también y ahora vamos a pasar a esta imagen de este murciélago que es un murciélago y tiene un riñón que parece que aquí no aparece un riñón le quitamos esa parte para que parezca menos un riñón y ahora pasamos a esta imagen que es este pues un cadáver este cadáver lo vamos a a seleccionar y después vamos a pasar a esta vamos a buscar algunas flores y plantas que nos gusten estas plantas se ven se ven bonitas pueden ser las que las que vayamos a utilizar ahora necesitamos un alargador de de miembro y ahora en este ponemos una una un dedo vamos vamos a recortar el glande y sobre el glande vamos a poner la punta del dedo y ahora vamos a modificar un poco los los tonos para que quede para que quede para que quede la misma a la misma la misma temperatura y tono y tono de de color este le acabo de agregar una capa de equilibrio de color vamos a ajustar la punta del dedo meñique al glande y en la parte de atrás vamos también a recortar ahora vamos otra vez a nuestra imagen ya escogimos nuestra planta nos tomamos nuestro tiempo vemos que ya creció el pasto lo dejamos madurar y ahora vamos a nuestra imagen del cadáver lo seleccionamos invertimos la selección y ahora ponemos el el pasto el césped el zacate y borramos el contorno de afuera y ahora ven nos queda nuestro cadáver empastado ahora vamos a hacer una pequeña un una un elipse con la herramienta elipse ahora tenemos un hoyito ahí lo que hice fue dos dos círculos uno negro y uno del color del fondo entonces este lo ajustamos lo ajustamos para que quede bien después ya que tenemos bien el ahora ponemos un hoyo un hoyo de gusano ese de gusano lo bajé de internet todas las imágenes las estoy bajando de internet ahora seleccionamos pero lo seleccione mal esa parte la hay que seleccionar ahora ya lo tenemos ahí ahí está nuestro hoyo de gusano en el piso ahora vamos a hacernos vamos a ir al google vamos a buscar unas imágenes ahí de coladeras ya tenemos esta nuestra imagen de coladera que es esta es la que más me gusta si ahora esta la recortamos ponemos ahí que si que ok que no se que pues si efectivamente si estaba vacío que debemos seleccionar en la capa de fondo entonces ya que lo seleccionamos ya tenemos ahí la coladera a la coladera le puse el hoyo de gusano y se lo puse abajo entre los zapatos del del sujeto el sujeto que es el es el personaje principal de nuestro de nuestra composición tiene unos zapatos unos tenis new balance que es el nuevo balance nuevo balance es el que estamos buscando y ahora vamos a la sección de relaciones exteriores ahora como pueden ver esta bella pirámide una de las tantas pirámides hermosas que tenemos en nuestro país que curiosamente también son utilizadas como heliopuertos para ovnis que no son helicópteros pero se llaman heliopuertos también vamos a recortar esta imagen de este platillo volador y ahora lo recortamos lo ponemos arriba y pues le ponemos el logo de uber ahora lo combinamos y ahora pasamos a nuestra próxima situación vamos a desarrollar aquí seis puntos en estos otros separados que vienen vamos a reservar otros seis puntos los puntos que vimos atrás que son los que son este que son diez aquí vamos a desarrollar seis de ellos este primero vamos a desarrollar el vimos en la tutorial anterior les mostré una coladera con un hoyo con un hoyo y este hoyo contenía un túnel de gusano esta propuesta proviene de crear más infraestructura para el narcotráfico esta propuesta es una propuesta de vanguardia que pues lo que plantea es generar narcotúneles de gusano entonces cuando alguien genera un narcotúnel de gusano significa que la droga ya no viaja de manera temporal espacial lineal sino navega en una forma completamente distinta entonces lo que sucede es que si nosotros enviamos un cargamento de cualquier droga a través de este túnel de gusano tenemos la certeza a partir de ciertas también tecnologías y avances y descubrimientos que se han realizado en la materia que va a llegar al pasado o al futuro dependiendo de la programación que nosotros hayamos pues agendado y esto está muy bien porque ahorita las normas de viajes espaciotemporales no no están reguladas entonces no es un delito no es un delito traficar droga en el tiempo porque pues es un delito traficar droga en el presente pero no en el pasado ni en el futuro porque no tienen pruebas entonces o las pruebas si si sucede las pruebas cambian o las pruebas si vas al pasado las pruebas cambian constantemente entonces el presente se vuelve muy incierto y pero aún así a pesar de la incertidumbre la única certeza que existe es que no está regulado entonces bueno ahora como ven aquí es vamos a tenemos perdón abandono un poco la tutorial por estar explicando toda esta cosa tan compleja pero vale la pena vale la pena poner atención en estos en estos asuntos ahora vamos a necesitar son hemos ahí utilizado prácticamente tres imágenes son dos imágenes para rocas y una imagen para el bello océano hemos aplicado unos cuartos filtros como pueden ver los filtros que aplicamos son en su mayoría de tono y de brillo contraste y también de curvas en esta composición en esta imagen lo que vamos a hacer va a ser un viaje en el tiempo vamos a viajar a las cavernas y vamos a llevarle un poco de cristal de metanfetamina a los cavernícolas precisamente al a un creo que si no me equivoco es un nombre un nombre de cromañón o si no un astralopithecus no me acuerdo bien pero es que no le vi la marca ahora agarramos otra imagen de las nubes y de anzopical otro efecto que es luz suave ah no superponer para que la luz la intensidad de luz rebaje entonces ahí vamos a aplicar otro efecto que es el efecto de brillo y ahora vamos a aplicar un poco de efecto de curvas vamos a alterar el nivel para que se tenga más fluidez nuestra imagen no pues ahora vamos a sobre la capa vamos a no te no olvidemos que que todas estas capas pues todos estos efectos tienen que si los vamos a borrar porque me equivoque vamos a cambiarle eso es efectivamente porque estaba estaba sucediendo en otra en otra capa también eliminamos vamos a estar eliminando aquí todas pues capaz que tienen que conseguir el 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 tono el tono perfecto porque si no se consigue el tono perfecto pues pues lamentablemente esto esto no funciona ahora lo que vamos a hacer es es seguir encontrando el tono perfecto ya hayamos aquí un rato encontrado el tono si quieren les platico otra vez de de estos viajes en el en el tiempo este pues si como decía esto no está no está regulado y ayudaría a a prácticamente tener más infraestructura y no solamente para para narcotráfico sino también para trata de blancas y este secuestros todas estas cosas que que pues de alguna forma han también han generado muchos dividendos en al país ahora ya superamos este este momento de de filtros si traemos es un neandertal ahí dice el nombre dice la capa dice neandertal 2 lo arrastrado lo ponemos ahí abajo está haciendo fuego que va a prender su piedra no es piedra es cristal necesitaría un foco pero como no haya focos en ese momento pues está nomás ahí lo va a hacer como dicen a capela ahora vamos a ponerle un poco de vamos a modificar también la capa de este personaje vamos a modificar para que se diluya en el fondo bueno no para que se diluya sino para que tenga una armonía una armonía completa y plena con el escenario pues bien ya lo invertimos invertimos la selección ahora le cambiamos el tono yo estoy utilizando mucho utilizo mucho el recurso de aplicar capas de ajuste capas de ajuste que a veces estas capas se aplican a toda la capa o a veces solamente se aplican a ciertos detalles esto se puede hacer mediante mascaras de recorte o mediante una selección y ya este lo que tienes seleccionado el objeto aplicas la capa de ajuste y se hace automáticamente una máscara ahora lo que vamos a añadir son los brillos los brillos porque como es lo lo que vamos a a crear es es pues es un rayo catódico ultraluminoso con ocho creo que es de ochocientos mil megavoltios y con a ocho gigahertz de potencia con trescientos terabytes y leamos como es es obviamente una luz muy intensa como se lo pueden imaginar no no cualquiera soporta una luz de ocho terabytes a tantos gigahertz ya como pueden pues hacer esto parece ser como como que está muy muy tranquilo pero realmente es una radiación tremenda pero como él es un cavernícola pues tienen la piel más gruesa por la cosa de los dinosaurios eran casi mitad reptiles mitad chango entonces pues comían plátanos y cambiaban de piel entonces realmente no ahí es lo de la radiación no les afecta tanto como a nosotros hombres del siglo hombres y mujeres del siglo 21 eh no aquí miren ya 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 cayó ya está cayendo el rayo se está empezando a cargar vamos a cargarle otra otra más para que se vean muchos gigahertz ponemos más la radiación ya está empezando ya la sentimos está el teclado se está poniendo caliente de hecho las ya por eso ya doy los clics muy eh muy apresurado porque miren ya está saliendo el 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 relleno el relleno de eh que son estos son creo que son este caballos caballos de de potencia eh ahora le vamos a poner una capa de eh de multiplicación y le vamos a desvanecer este desvanecido va a ayudar prácticamente a que a que le dé un aspecto más eh más poderoso o sea la la radiación va a ser más fuerte que la de eh 14 microondas del oxo estos eh esta ahora vamos a seleccionar nuestra mercancía la mercancía tiene que estar tratada de una forma muy especial porque eh si esta si esta cosa se llega a empacar pues puede puede afectar no solamente su su aspecto físico sino su química entonces si el producto se afecta químicamente pues nuestro cliente nos va a eh pues a regañar ¿no? nos va a sea como a matar un abuelo o algo así entonces no vamos a nacer hay que tener mucho cuidado eh entonces ahora vamos a solamente ya tenemos nuestra droga ya esta ahi parece que todo esta bien está sólida eh se ve buena el cabernico la sigue prendiendo la piedra se tratando de prender ahi la la roca sacar unas chispas esperen deseemosle mucha suerte porque pues se ve muy ansioso vamos a aplicar una de estas capas que son las capas estas de eh les llaman eh viñetas viñetas les llaman los en 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 francés es viñor eh le vamos a poner encima en estas viñetas y miren ahora vamos vamos a hacer unas últimas modificaciones sobre todo este cambios de tono para que quede mucho más eh mucho más sólido mucho más eh dramático también porque si hay algo que que es este necesario en este en este negocio pues es es el drama hay que hay que hay que recalcar eso bueno ahora como les dije vamos a pasar a otro de los temas que estamos desarrollando en este tutorial que es este como salvar a México usando photoshop ya hemos visto hemos repasado como hemos repasado nuestros primeros diez tópicos de manera muy ligera y como les comenté al principio estamos eh desarrollando eh de una manera medianamente o yo diría ligeramente eh extensa ligeramente extensa eh eh seis puntos en este punto vamos a desarrollar el punto de la pobreza que en el punto introductorio lo desarrollamos de otra forma hablamos de rentabilizar eh la pobreza es decir de rentar el hambre rentar el hambre a personas que no tienen hambre eh y no solamente el hambre sino los espacios eh arquitectónicos del hambre que en este caso son los hogares la calle ¿no? eh rentarlas privatizar la pobreza y rentársela a mediante Airbnb esta compañía que se dedica a este a a poner en contacto a gente pues eh realmente clase media clase media alta eh sobre todo norteamericanos pues eh algunas personas norteamericanas que quisieran venir a México experimentar la pobreza pues ¿por qué no quedarse en alguna casa eh de personas de escasos recursos? en esta otra tutorial pues vamos a desarrollar otro punto que está es un punto más científico como el anterior que se relaciona de alguna forma y que tiene que ver con eh pues prácticamente con eh también con capitalizar la miseria pero de otra forma que quizás es como más eh esto ya no tiene que ver con los espacios arquitectónicos de hecho precisamente la eh eh la propuesta de eh de rentabilizar los los espacios arquitectónicos de Airbnb mediante Airbnb proviene porque porque salió primero esta propuesta en el Tres Valor porque pues si si los espacios o sea eh esta propuesta consiste en exportar eh a los pobres mexicanos eh vendérselos a la compañía suiza Nestlé eh y por qué pues todos sabemos que el cuerpo humano por más pobre o rico que seas tiene agua ¿no? el cuerpo regular cuerpo de una persona eh que yo diría clase media pues tiene el 70% de agua eh la gente rica si son 100% y la gente pobre escasos recursos pues de ahí personas que tienen hasta un 10% de agua nada más o varía entre el 10 5% del 5 al 50% de agua entonces aquí esta propuesta consiste en venderle los eh los si vender vender exportar todos los todos los pobres de México exportarlos y este eh mandarlos a Suiza y allá en Suiza lo que les van a hacer es este es sacarles todo el agua todo el agua que le puedan sacar y la van a embotellar eh y después no la van a vender eh obviamente le van a inquietar todo toda el agua puerca nos van a dejar pura agua limpia y eh la otra parte que son los residuos los demás residuos orgánicos pues son eh residuos fósiles que sirven para generar combustible en este tutorial vamos a aprender a hacer eh a partir de esta de esta iniciativa vamos a hacer un caballo un caballo para para gente blanca la gente blanca que se que se pase en la playa con sus caballos pues eh a partir de esta iniciativa como es agua de gente viva entonces obviamente esta agua tiene vida se descubrió que con esta agua no solamente se puede tomar sino que aparte es un agua que puede eh convertirse en cosas en este caso puede convertirse en un caballo eh y sacarte a pasear esta agua contiene esta este caballo está hecho alrededor de unos eh unos 200 o 300 pobres eh y eh pues la ventaja aquí de esta de esta nueva eh de esta nueva tecnología que es que es desarrollada por eh por nuestros amigos suizos es que eh ellos han descubierto una forma de evitar que el agua se evapore o se eh en su caso o en su defecto se solidifique por el cambio de temperatura esta es esta es una es una ligera membrana que ellos le le aplicaron y que es eh pues es prácticamente eh una membrana que pues solamente se puede eh aplicar a eh al agua bioenergética que es precisamente esta que es el agua que proviene de eh de seres humanos ahora eh como pueden ver aquí ya hicimos varios efectos aquí en el photoshop le aplicamos eh le borramos con la herramienta borrar y le seleccionamos con la herramienta seleccionar con la pluma ahora vamos a eh borramos la parte del caballo y este y ahora estamos seleccionando la parte esta del ah del eh de la cosa esta de los caballos no soy muy aficionado a los caballos como pueden ver eh pero eh no me acuerdo bueno estas protecciones que son como para eh para para que porque obviamente si estas eh como tiene vida pues también tiene conciencia entonces es importante mantener esta esta manifestación eh acuática en su lugar porque se nos puede escapar entonces necesitamos pues necesitamos tenerla eh controlada no va a hacer que se nos vaya a revelar eh le ponemos ahí lo lo contenemos contenemos ahí todo ahora vamos a aplicarle un eh un efecto de eh esta esta para dar el efecto de transparencia que es muy importante porque eh porque nos va a dar eh sobre todo más eh más control sobre 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 el animal y eh eh ahora vamos vamos a darle varias porque son si nos fijamos son son varios detalles vamos a darle más agua vamos a darle más eh más agua ahí alrededor sobre todo en la parte de la panza para que no se se vayan a pegar porque esto es es peligroso es peligroso varias eh varias personas blancas al resultado dirías ahora ya ya estamos casi terminando nuestra tutorial eh ahora ya nada más aplicamos un pequeño filtro y eh vamos a ahora sí creo que ya está ya estamos ¿verdad? sí pues ya estamos ahí ya tenemos ahí este nuestros eh sí nuestra nuestra estrategia para combatir la pobreza en juego eh no creo que todavía no se acaba este tutorial creo que vean ah no a ver sí ya se acabó eh ahora vamos a pasar a nuestro siguiente punto que es un punto que tiene que ver con desarrollo sustentable y un poco con por qué no con este con salud y con seguridad eh pues bueno aquí tenemos un hermoso paisaje en la primera eh en el primer apartado en el primer rápido apartado donde de alguna manera desglosamos los diez puntos que según el expresidente Felipe Calderón en un eh documento publicado en el en este en el verano del 2014 eh eran eh los diez puntos o los diez problemas más eh más urgentes que había que atender en México entonces entre ellos el el expresidente hablaba de eh del desarrollo sustentable es decir de cómo eh de cómo mantener eh un desarrollo económico eh eh tecnológico financiero etcétera respetando a la madre tierra entonces pues eh una de las economías y los motores que pues nosotros sabemos que impulsan y eh de alguna manera dirigen y y pues definen el desarrollo de México pues es eh más que nada el narcotráfico y como cualquier negocio tiene sus eh sus gajes sus sus desventajas una de ellas como saben pues es el las las típicas eh peleas por por la plaza entonces eh y en estas peleas pues hay desgraciadamente hay hay muchos muertos y son muertos que pues por un lado desaparece ya sea el estado o eh o el crimen organizado eh y para para contrarrestar esta por un lado esta esta mala imagen esta esta cosa tan horrible que 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 generan estas eh estas imágenes esta cosa tan grotesca tan vil del ser humano eh subió esta propuesta por parte eh eh del gobierno eh 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 sideral eh que era pues consiste básicamente en eh fertilizar los cuerpos y cadáveres de las víctimas eh esto esto con la eh con el objetivo de eh de que una vez que se ya sea que se entierren o que se abandonen o que incluso que se incineren eh estos cuerpos eh no solamente no no sean solamente este muerte sino sean también vida así como como un elemento de de muerte se puede convertir en un elemento de vida ese es básicamente la el el objetivo de esta de esta iniciativa y pues eh aquí en este tutorial vamos a aprender como mira aquí ya estamos este modificando los filtros de aquí de este de este de este cadáver que que este es el lugar donde pueden encontrar más más cadáveres en la web eh cadáveres mexicanos pues en en el blog del narco ahí pueden encontrar muchas muchas fotografías muy eh de de todos los lugares de la república y eh de todos los carteles eh vamos a vamos a borrar y vamos a entrar un poco en los filtros para darle más este más dramatismo a la a la imagen estamos este modificando acá las eh el cuerpo estamos poniendo brillos este sombras todo y vamos acabando eh y pues si esto también es una tecnología pues obviamente este extranjera que eh que pues es básicamente pues inyectarle a todos los criminales eh una vez que ya se dedican al crimen organizado pues es inyectarles eh hormonas eh hormonas vegetales estas hormonas vegetales pues permiten que el que el cuerpo que un cuerpo humano después de de muerto pues empiece a echar eh echar este ya sea raíces esporas eh frutos depende de lo depende mucho del del clima del lugar donde el donde el cadáver sea se ha abandonado más que nada porque si se ha abandonado en el desierto pues claro que no va a dar plátanos eh pero si podrá dar tunas y bueno eh miren acá pues como como es un clima muy este muy boscoso pues si va a dar eh va a poder dar hasta nueces o puede dar este pues si nueces es lo que es lo que va a dar lo que vamos aquí a cultivar en este en este en esta tutorial eh estamos aquí borrando estamos borrando la el el palito ya le ponemos ahí la el combinado las capas queda muy bien ahora y antes de aquí me adelanté lo siento pero le apliqué unos cuantas este eh sombras para que como ven en la parte ahí donde está el torso arriba ya pueden ver que está medio sombrado eh pero si entonces como les venía comentando pues esta esta iniciativa este bien ah ahora vamos a agregar el otro va a ser lo más eh va solidario para que no 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 estén solos aquí estos estos este estos arbustos son de los más eh son de los más eh avanzados este solamente es un prototipo esto todavía no está no está probado pero estos pueden flotar estos eh flotan porque tienen eh es interesante es una es un híbrido entre entre espora entre espora y y pino entonces es o sea es una semilla pero es un árbol a la vez entonces está flotando y mientras va flotando pues va este va 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 germinando va germinando también ahora vamos a añadir un caballo el caballo pues lo vamos a añadir eh para que vean que el eh que estos que estos sirve esto sirve de mucho pues este si nosotros tenemos caballos tenemos cualquier otro animal herbívoro pues le podemos dar podemos eh sobre todo este tipo de de arbustos son muy útiles porque como les comentaba pues se la pasan viajando por todo o sea pues por donde anden ahí este ahí de repente uno se los va a encontrar ahí en la carretera o se los va a encontrar ahí este eh pues que en la esquina que que eh que a la vuelta y ahí van a estar van a estar flotando eh y estos arbustos pues tienen eno que es el alimento de los caballos tienen eh caballina que es eh la vitamina que que o la vitamina la vitamina y proteína que todos los caballos eh necesitan caballina y eh le estamos cambiando el color al caballo para que para que se vea más eh más sano porque este es este es el tipo de tono que los caballos adquieren una vez que se alimentan con este tipo de eh de eh de de vegetal eh y se vuelven más oscurones se vuelven como de arquetones pero eh pero tienen tienen buen corazón eh le 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 encogemos un poco ahí miren ya está flotando no lo bajamos eh lo encogemos lo ponemos ahí en el centro y eh lo dejamos ahí eh mirando ya saben que que pues ah yo olvidaba este paso que hay que agregar un poco de neblina eh eh azul para que para darle más eh más realidad porque esta es una imagen de la mañana es una imagen eh que de que será como cinco o seis de la mañana más o menos que que es apenas que está eh metiéndose la eh la luna y saliendo el sol es 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 un momento muy muy agradable y pues es un momento que aprovechamos para ponerle la neblina eh vamos a hacer unos cuantos ajustes más porque como pruebe la neblina está un poco eh un poco intensa o sea esta además y si lo que faltaba era esta luz la luz que que mira el caballo vamos a cambiarle por luz suave para que no sea tan tan eh para que no se encandile porque pues si no traemos lentes pues esto nos puede hacer nos puede hacer daño ¿no? cambiamos un poco la aplicamos un un filtro de de brillo eh reducimos eh la la reducimos el contraste ponemos a a a 70 eh y ahora miren ya ya lo vieron es este es cian cian si cian se llama si cian pues tiene mucho cian es tiene menos 44 bueno perdón no menos será 44 de cian eh y ah bueno ya terminamos eh ahora lo que vamos a hacer es este es otra vamos a pasar a otro punto es que estamos como les dije estamos desarrollando eh seis puntos en este punto estamos desarrollando una eh una iniciativa que tiene que ver también con salud y que tiene que ver también eh con privatización eh y es y es una gran iniciativa porque eh también el el en uno de sus puntos el expresidente eh lo que una de las cosas que eh que él identifica es es pues que en un en un futuro cercano va a haber una cantidad de obesos increíble por consiguiente una cantidad de enfermos de diabetes alarmante entonces eh pues una de las cosas que que vale la pena considerar pues es eh es la cantidad de vampiros que también hay que también están están mudándose acá eh a la ciudad de México no solamente a la ciudad de México sino a toda la a todo el territorio nacional eh y esta cantidad de vampiros exige exige eh exige exige espacios exige eh exige eh bebidas exige modos de divertirse etcétera entonces en una como con una iniciativa muy 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 inteligente nació esta esta propuesta por parte del del IMSS que es este consiste en en utilizarla eh los pacientes que se someten a hemodiálisis que son diabéticos eh utilizar esta sangre para producir una nueva eh una nueva coca cola no coca cola dirigida enfocada para pues para vampiros esta esta coca cola para vampiros es pues es la verdad va a ser el es una gran idea y yo creo que si va a ser va a ser el nuevo hit este hasta la anuncia el miren aquí en este en este tutorial la va a anunciar el Robert Pattinson y la chava eh el es esta eh en esta eh tutorial lo que vamos a hacer va a ser poner a los dos vampiros estos vampiros como saben tienen protección tienen este bloqueador de sol pero pueden salir en el día eh y aparte la coca esta que es la coca cola IMSS que es este que es es prácticamente coca cola eh para vampiros lo que lo que proporciona no solamente es 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 una sensación de energía y de felicidad sino yo también este de plenitud por eso por eso el campo para 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 reforzar esta esta sensación eh ahora le ponemos la sombra dicen que los vampiros no tienen reflejo pero si tienen sombra eh le ponen la sombra a los dos muchachos ponemos ahí abajo como está muy fuerte los vampiros no tienen tanta sombra o sea si tienen tienen sombra pero no tienen tanta eh porque pues están muy pálidos y pues ya casi no tienen alma porque se les acaba o sea como cualquier cosa eh les ponemos el no solamente le ponemos ya le bajamos sombra y no solamente ponemos sombra al piso digo a la cosa esa si o también a su cuerpo y también le ponemos alrededor esto para darle una una atmósfera más instagramera acá al al acabado y eh ¿por qué instagramera? porque eh curiosamente ahorita se utiliza mucho todo este todo este todo este rollo de eh de los filtros y de y de la cosa que se ve medio vintachona entonces le ponemos algo de vintachón para y para generar este filtro este filtro como medio oldie o sea hay que ponerle una esta sombra alrededor que es como un es como un marco se lo ponemos eh y ahora eh también vamos a bajarle un poco la intensidad eh ahora vamos a poner esta máquina de hemodiálisis la vamos a poner a volar eh porque bueno prácticamente sin sin estas máquinas de hemodiálisis pues nuestra coca cola IMS no sería no sería posible es pues es es la única máquina que puede procesar el azúcar el azúcar de la sangre diabéticos y pues eh como ustedes saben los vampiros solamente toman sangre eh y entonces ¿cuál sería la única soda la única bebida no solamente refrescante sino eh sino endulzante la única bebida que ellos podrían eh tomar como una especie de botana botana líquida pues es él es específicamente la sangre de diabético pues ¿por qué? por sus altos niveles de de glucosa en la sangre por eso es ahora ponemos el bueno son unos globos ahí son unos globos que se llevan la máquina que se llevan la máquina de hemodiálisis eh esto es esto para darle una atmósfera de felicidad porque la gente piensa que que tener diabetes es algo es algo es algo de que uno debe de estar eh eh pues de alguna manera avergonzado pero no no es cierto miren aquí vamos a celebrar eh la diabetes en este en este en este en este anuncio y pues que otra que otra marca para celebrar la diabetes que la coca cola eh vamos vamos a cambiar el vamos a poner un poco de filtro como les dije vamos a poner un filtro medio instagramero pero ya no es tan instagramero vamos a poner este filtro eh medio pues este filtro que es como blanco y negro aquí le estamos modificando un poco eh y vienen ya que da mucho mejor ya está mucho mejor ya parece un sueño parece un sueño eh y es es un sueño para los vampiros es los vampiros siempre han sido gente abolengo tienen mucho dinero eh por eso están mudando acá a la ciudad de México eh pues porque pues quieren invertir y hacer negocios y no sé qué y bueno también ya está medio caro allá en sus ciudades en Pensilvania donde vienen todos ellos y eh eh le ponemos ahí los filtros eh y miren cómo están viviendo el sueño ahí él va corriendo atrás de de su muchacha eh ella está pues también muy enamorada el chavo también eh tiene 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 pantalones y eh ahora ya nada más le ponemos el último estilo de capa y vamos a poner esas esas burbujitas porque son las burbujitas que permiten que porque es que eh una vez que nosotros le tomamos una foto a un vampiro no solamente este la imagen o sea no solamente o sea cada vez que le tomamos una foto a un vampiro la imagen eh o sea la imagen si se expone al sol no solamente afecta a la imagen sino al vampiro es que eh todas las imágenes son extensiones de la persona entonces en este caso cuando una imagen de un vampiro se expone al sol el vampiro inmediatamente también se expone al sol entonces hay que ponerle este estos filtros que son esas burbujitas que son como las que aparecen en la película eh le ponemos ahí el 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 radiante entonces este queda otra viñeta con la que aplicamos en en el punto pasado le ponemos ahí multiplicar y miren miren nada más eh ahora si se ve más mucho más eh convincente vamos a bajarle un poco para que no sea tan convincente y eh y pues eh ya tiene las bolitas ya tiene todos los certificados ya dale ponemos ya el logo de Coca-Cola IMS que es este pues que es una nueva marca acaba de salir el 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 eslogan que es destapa tus venas que es este y que pues también es como un mensaje eh positivo para todos los para todas las personas que tienen diabetes y que y que pues para que no tengan para que vean que pues tener eh diabetes pues también puede ser algo algo útil eh que haber tomado tanta coca en la vida pues también puede eh dejar buenos eh dividendos eh y ahora eh ya vamos a pasar a nuestro eh siguiente a ver ya acabate ah es que le estaba poniendo como no como puede son las sombras para que sea más más poderoso el texto vamos a poner sombras a todos sobre todo para que resalte y para que sea eh para que se lo alcanza a ver ahora vamos a pasar al a otro punto que tiene que ver con eh con seguridad nacional en este punto eh que es un poco lo que desarrollamos el punto primero que cuando les eh mostré eh la pistola con cerebro que es básicamente una pistola que eh cada que dispara una bala eh y a la persona que esta bala mata o hiere eh la pistola automáticamente fabrica eh pruebas y fabrica crímenes que son eh comprobables obviamente porque esta pistola tiene cerebros una computadora que pues puede fabricar eh mediante asociaciones mediante eh lectura eh demente tiene mil a mil posibilidades eh y no solamente es tiene acceso a todo redes sociales tiene todo Twitter Facebook tiene todo o sea lo tiene todo eh entonces esta te lo te lo lee muy bien y pues ya ya tienes eh ya o sea por impididad cualquier policía que pues que quiera disparar pues dispara y automáticamente eh independientemente si la persona es inocente o no se vuelve culpable eh porque ya la máquina le fabrica los crímenes entonces eso de alguna forma pues ya ahorra mucho trabajo investigación mucho pelea y pues eh y sobre todo eh mucho mucho gasto de abogados sobre todo para la familia eh y también para el gobierno ahora eh no solamente se trata de mejorar las armas eh sino también de mejorar el cuerpo eh de nuestros eh de nuestros agentes eh ya sea eh judiciales policías o agentes este ministeriales en en este tutorial vamos a aprender cómo cómo mejorar el cuerpo de estos de estos individuos eh vamos a mejorarlo a través este pues eh de electricidad eh y esta este electricidad pues es una eh es una electricidad que proviene de miren ahí está este 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 es un prototipo de de servidor público es un prototipo de servidor público dedicado a la seguridad que eh que pues este 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 tipo de este prototipo no se puede caer es 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 invencible eh porque una de las cosas que se ha encontrado es que generalmente los eh la gente se tropieza por los pies nunca se ha sabido nadie que se tropiece por las manos entonces por eso se llegó a la conclusión de que sería mejor ponerle dos torsos eh ya sea como una especie de de araña abajo tiene una manzana eh por un lado para eh porque eh mucha gente cree que eh que los policías que se alimentan muy mal no este este produce su propia comida de hecho se come la manzana y automáticamente saca la manzana otra vez eh ahora eh lo siento es que no les pude mostrar este tutorial no se puede mostrar completo porque está protegido no les puedo mostrar este secreto pero eh no les puedo mostrar como ni ni de donde vienen los rayos de luz les puedo mostrar eso si eh las marcas estos estos no son no son no son pezones son cámaras son cámaras que están cubiertas con piel eh y eh y pues si toda esta energía pues viene de lejos pues bien eh otro de los problemas que vamos a atender en esta en esta tutorial es es el el quizá el más importante que identifica o bueno uno de los más importantes sobre todo a nivel este eh a nivel institucional que es el problema de la confianza el presidente el expresidente Felipe Calderón Hinojosa identifica este en el número 8 me parece ser y eh habla de que el mexicano ya no confía en las instituciones entonces eh a través de de un estudio de confianza se llegó a la a la conclusión de que eh de que las de que la política no es eh no es no se trata eh o lo peor que puede hacer son dos cosas una es romper sus promesas no cumplir lo que lo que anuncia y la otra es cumplir lo que anuncia es decir una vez que alguien que un político cumple lo que lo que anuncia eh siempre eh resulta ser otra cosa entonces eh y una vez que un político rompe su promesa es decir no hace eh lo que dice eh viene otra otra excepción entonces de alguna forma siempre se eh de de las dos formas se eh se llega a se llega al fracaso entonces o más bien eh a defraudar a los a los ciudadanos entonces lo que lo que se propone en este tutorial es como alargar eh tus promesas entonces básicamente con el el instrumento que les habíamos mostrado en el la primera parte de este de este tutorial que se titula como salvar a México usando Photoshop era prácticamente un alargador eh de pene pero aplicado al dedo meñique entonces eh es prácticamente como alargar tus promesas eh con el dedo bueno cuando uno promete cosas pues generalmente como mira como pueden ver en esta imagen lo hace con el dedo con el dedo meñique para para cerrar eh la promesa entonces eh lo que lo que lo que falta o lo que o lo que se propone en esta en este tutorial eh como una especie de especie de alternativa es precisamente que eh que los políticos eh en vez de que cumplan o o rompan sus promesas que las alarguen eh y esto eh pues se lograría a partir de de tratamientos eh de tratamientos eh físico terapéuticos eh y también este de quimioterapias aplicadas al dedo porque bueno si uno alarga mucho el dedo el dedo meñique puede generar cáncer eh entonces hay que hay que estar constantemente checándose cáncer cáncer de dedo meñique es 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 una de las causas eh es una causa muy eh muy grande eh de de eh las causas más grandes de mortalidad entre los servidores públicos entonces eh lo que vamos a hacer aquí va a ser pues prácticamente eh bueno aquí en en este tutorial eh lo que estamos haciendo es eh es prácticamente un un pues es un gutiarritus que eh que ascendió que ascendió al eh al cielo está 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 ascendiendo se lleva se lleva la promesa se lleva la promesa de la eh de la ciudadana de la persona que que confió en esta persona y él pues está mientras tanto asciende al cielo ella pues eh pues está esperanzada aquí lo que estamos haciendo es añadir un poco de eh de eh de nieve es 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 una brocha que se llama brocha este nieve que es 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 un set de de brochas de brochas de photoshop y eh aquí le vamos a añadir más eh más nieve eh y es este nivel pues todos sabemos que el eh que el cielo es como una nevera entonces eh cada vez que uno lo abre pues cae nieve entonces eh aquí nada más le añadimos eh un le añadimos más luz porque en en el cielo lo lo que sobra es 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 luz eh entonces le ponemos ahí más más luz ahora vemos como va nuestra nuestra compañera y ya está a ver si esperando esperanzada aquí a la compañera le pusimos unas para para que tuviera más eh ahora ya lo que hicimos fue cambiarle el tono eh y la saturación eh no perdón el equilibrio de color eh ahora vamos a cambiar vamos a ponerle una eh estamos añadiendo una capa de color eh y estamos añadiendo también un relleno de color un poco sepia eh para darle una un aire eh de templo un un aire eh pues muy místico vamos a darle un un una capa de degradado esto para para equilibrar los colores eh los colores degradados y eh también para resaltar un poco la nieve eh ahora después vamos a añadir esta este mezclamos todas las capas las combinamos sacamos la trama ponemos la herramienta filtro y como pueden ver se queda parece como una eh tiene casi como textura de película eh como de Hitchcock eh y ahora le ponemos a nuestro eh dedo meñique porque aquí parece una promesa rota y no se trata de romper las promesas sino de alargarlas como habíamos comentado eh al iniciar esta iniciar a trabajar en esta imagen eh pues estamos eh tratando de ubicar aquí está parece un un cheto parece un chicle pero no es este es un dedo meñique y se se transforma de esta forma debido a eh pues a la cantidad de eh cada bolita es 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 prácticamente eh es prácticamente mmm representa creo que aproximadamente tres meses entonces pues como pueden ver pues ya son varios varios años de espera pero eh pero la la promesa sigue en pie chico chico chico